Ok, ya completamos el Nohawk Y ahora... Rush Smash ¿Qué es? Si... Con una roca, ¿no? Si ¡Pam! Vamos... Cuidado que nos alcanza Vamos a dar una bocadita ¡Papam! ¡Somos Invencibles! Pero puede ser esta parte Vamos Mal, bónus Si, acá yo siempre me caía de chiquito, pero... Ya lo puedo ahora Bien, vámonos Nos lavamos el mundo Agarramos el cristal Uy, nos caemos Si 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 Cuidado, 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 cuidado Me alcanza, me alcanza ¡Pum! Vamos Ah, nunca había visto uno de esos Y acá vamos Gracias por ver Nos vemos en el siguiente Adiós